Exconcejal de Aguachica le puso fin a su vida, al parecer, luego de ingerir un veneno. De luto se encuentra el municipio de Aguachica tras la noticia del fallecimiento de Oscar Emilio Serrano Echávez, más conocido como el CAPI, quien de acuerdo a la información de las autoridades se suicidó al ingerir un veneno. El hecho se registró al interior de la vivienda de la víctima ubicada en el barrio San Marco de Aguachica, al sur del Cesar. Según la información que se ha dado a conocer, el exconcejal y líder político, al parecer tomó una sustancia tóxica, aprovechando el descuido de sus familiares. La administración municipal se pronunció y lamentó la pérdida del político. Nos unimos al sentimiento de tristeza por el sensible fallecimiento del capitán Oscar Serrano, un líder político incansable de la región. Enviamos el mensaje de solidaridad y fortaleza a sus familiares y amigos en este difícil momento, expresó la alcaldía. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica.